Un gran círculo, no uno pequeño. Este es muy pequeño. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores, así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. Así está mi corazón quemado de amores. Así está mi corazón quemado de amores. Un gran círculo, hay luces de colores. Así está mi corazón quemado de amores. 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 Así está mi corazón. Así está mi corazón quemado de amores. Así está mi corazón quemado de amores. Así está mi